Bien familia, pues ahí escuchamos la música de nuestro primer artista que va a pasar por este Radio Magazine, como es Javier Ferrer Aka Aigua. Comenzamos desde ya con otra de nuestras artistas que pasarán por aquí, por este setup de radio Ibiza Sónica, desde IMS Destino, como es Cristina Lásic. Empezamos con ella desde ya. Sí amigos, International Music Summit, la plataforma que engloba negocio, cultura y educación alrededor de la industria de la música electrónica y que regresa a la isla Ibiza en este mes de abril 2022 para celebrar su decimotercera edición tras dos años de interrupción. Uno de los mayores encuentros globales de la música electrónica que vuelve a tener lugar tras el inicio de la pandemia con el objetivo de reunir al completo al ecosistema del género musical durante tres días para celebrar, dialogar y conectar networking. Celebrando en estos días desde el pasado miércoles 27 de abril a hoy viernes 29 de abril aquí en Destino Pachiviza Resort y luego como guinda final pues desde Dalvila, Ibiza Old Town. Desde aquí gracias al compañero Javier Ferrer, Aigua por esos tres temitas que nos ha presentado como nuevo proyecto trabajando pues con bandas tan grandes como Los Planetas. Habrá un montón de música más que iremos presentando pues durante todo este verano con el bueno de Javier Ferrer con Aigua. A partir de ahora y por los próximos 45 minutos Cristina Lásic va a estar con nosotros hasta la una de la tarde pinchando musiquita aquí en la poolside, en la pool área de Destino, Pachá, Ibiza Resort y con la cual hablaremos en cosa de unos cuantos tracks. Por lo pronto pues disfruta de su música. ¡Suscríbete al canal! 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 Solardo, también para que les preguntemos pues qué tal va a ir su temporada 2022 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 ni nada, y he empezado como haciendo encargados de sellos potentes para gente como Artpad, It's Everything y Jonas Blue, bueno, hay sellos como Cadenza, si, y hay un montón, un montón de este pop a Tecno, para que la gente se ubique, desde el pop hasta el Tecno, todos los sellos habidos y por haberlos lleva Grahan Sahara. Si, y bueno, como intentando organizar reuniones con gente aquí, ha sido bien, pero un poco brutal porque todos quieren hablar, ganar y poner un poco de inyección otra vez en el mercadillo, porque estaba un poco parado y si, ha sido, uff. Ha sido tela, ¿no? Gracias Grahan, me vas a estar ayudando aquí en las entrevistas en el formato inglés, si te parece bien te dejo el micro y vamos contando que esto es un radio magazine y por donde van a estar pasando pues artistas como los que tenemos aquí en la planilla. Perfecto. Sí, pues venga, si quieres me haces una mencióncita en inglés para todos aquellos que están escuchando en inglés, donde vamos a estar, pues llevamos desde las 12 hasta las 3 de la tarde con todos estos artistas. Vale, perfecto. Welcome here, it's Grahame Sahara here on Ibiza Sónica. We're here at Destino International Music Summit 2022. We're here from Midday, we've already started, obviously we've already heard the sounds of Agua. Right now we've got the sounds of Cristina Lasic. Later on, we're going to have Nacho Marco, Rodriguez Junior, Tapiche, and we're also going to have an interview with Salado. So we're going to go through until three o'clock. Lots going on, lots to talk about here. Been a lot of chat about NFTs here in Ibiza today. Well, yesterday was NFT day, blockchain. Obviously, everyone's been changing their minds on where there's money to be made in music. Obviously, everyone's had to change their sort of lifestyles a little bit in the last two years. So we've got lots of interesting things to talk about here with the artists that are going to come and join us today. Don't forget, later on, we're going to be up in Dalt Villa. Going to be doing a couple of little live streams for you there. We're going to have the sounds of Patrick Topping and also the sounds of Archie. So keep it locked on Ibiza, Sonica, as we bring you the International Music Summit live from Destino, right here in Ibiza. Here we go. You are listening to the magazine radio show on Ibiza, Sonica from IMS 2022. Let's go. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y la nueva incorporación también con Black Coffee que es Damian Lazarus. Así que la podremos ver actuando ahí en Haibiza durante todo este verano. Por lo pronto te ofrecemos pues un pequeño resumen y un aperitivito aquí en Ibiza Sónica en este Radio Magazine. Seguimos con ella hasta las... hasta la 1 y 10 más o menos, ¿ok? Así que todavía 15 minutos por delante para Cristina Lásic. Hola. Y ya está. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.